¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, para vos y bueno, todos los que siempre están ahí escuchando tu radio. Bueno, queríamos en principio preguntarte sobre algunos temas que, bueno, sobre todo algunos que han tenido impulso desde la comunidad, como el de la Comisión Fiscalizadora del Agua y demás, para ver qué novedades o qué nos podés contar respecto a su tratamiento en el seno del Consejo, que en realidad es el trabajo al cual se dedican los concejales, ¿no? Un poco a tratar de debatir las propuestas comunitarias. Contanos un poco, particularmente, sobre este proyecto de la Comisión Fiscalizadora. ¿Qué tratamiento ha tenido? ¿Cuáles son las posturas que han presentado los bloques? Bien. Bueno, sí, esto que vos decís, quizás, bueno, contar un poquito, porque a veces la gente no sabe. Quizás la mayoría, o sea, tiene como la idea de que los concejales se reúnen en la sesión y, bueno, de acuerdo a los distintos temas, hay como comisiones, ¿no? La Comisión de Calidad de Vida es una de las comisiones, o sea, las reuniones son semanales y así hay de distintas áreas, o sea, está la Comisión de Género, está la Comisión de Obras Públicas, la de Presupuestos, la de Planeamiento. Bueno, hay varias comisiones donde, de acuerdo, digamos, al tema que se presenta en el proyecto, el presidente del Consejo Deliberante, él va como, digamos, llevando, digamos, a tratar las distintas comisiones. Claro. Esta, por ejemplo, que vos decís de la Comisión Fiscalizadora del Agua, es un proyecto que ingresa desde la comunidad, ¿no? Que esto está buenísimo, porque es algo, digamos, que no nace, digamos, un proyecto que no nace de los concejales en sí. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto de que nosotros, obviamente, estamos para representar a nuestros vecinos y por eso estamos haciendo siempre las recorridas estas que hacemos los sábados de La Banca en tu Barrio, donde vamos como, de alguna forma, llevando, digamos, después al Consejo, proyectos en relación a los pedidos de los vecinos. Pero, bueno, este proyecto está bueno esto, de que surge, digamos, de un grupo de vecinos que le han tragado. Esto se puede hacer también, porque esto muchas veces se desconoce. Claro. La gente no sabe que, de pronto, si tiene algún tipo, digamos, de inquietud o quiere presentar un proyecto sobre algo, lo puede hacer, ¿sí? Así que, bueno, esto está bueno, digamos, la verdad que la gente participe así y con un tema que tanto interesa a la comunidad de Bragado, ¿sí? Porque fueron muchas las firmas que acompañaron este proyecto de vecinos de Bragado, ¿sí? Lo que, digamos, lo que se plantea es crear una comisión que pueda hacer el seguimiento de la calidad de agua del partido de Bragado y esta comisión estaría integrada por distintos sectores, ¿sí? O sea, ellos lo que plantean es que lo que quieren en esta comisión participen. Representantes, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Ambiente, concejales de los distintos bloques del Consejo, también que participen del Consejo Escolar, de la Defensoría del Pueblo, representantes de APSA también, y también asociaciones civiles, ¿sí? Representantes, qué sé yo, por ejemplo, de cómo es... Sí, el Observatorio, por ejemplo, que fue la entidad que presentó la iniciativa. El Observatorio de Ambiente, de la Liga Verde de Mechita, pues, bueno, de distintas, digamos, también, digamos, de salud, digamos que está el Observatorio Carrillo, ¿sí? O sea, de distintas áreas, digamos, que puede haber representantes de asociaciones civiles, vinculadas, obviamente, con la salud y el ambiente. Y después lo que se agregó a esto, porque, bueno, esto se ha ido trabajando para ir como... Se modificaron algunos puntos, que esto, bueno, ahora nuevamente vamos a invitar a la comisión, a quienes presentaron el proyecto, porque hubo algunas observaciones para realizar algunos cambios, algo, digamos, que no estaba en integrar, digamos, la comisión en el proyecto original, es de habilitarse, mediante acuerdo, por lo menos, de las dos terceras partes de la comisión, si se quiere integrar a alguien más, digamos, de estos que se nombran, ¿sí? Claro, claro. De todos estos factores de la comunidad que se nombran. Si alguien más quisiera participar de otro sector, también incorporarlo, que eso, bueno, fue un agregado. Bueno, así que, bueno, sí, los proyectos se van, o sea, se presentan en la comisión y ahí es donde se van haciendo modificaciones y, bueno, acuerdos de distintas partes, porque hay varios bloques. Claro. Entonces, a veces, alguien de un bloque aporta algo, de otro aporta otra cosa y, bueno, y a veces, no solo esto, digamos, que fue presentado por la comunidad, proyectos que hemos presentado cada uno de nosotros, a veces le vamos realizando modificaciones de acuerdo a cómo es, a intervenciones que hacen otros concejales. Lógicamente. O de otro bloque, porque a veces hay, digamos, se incorporan, digamos, diferentes artículos o, bueno, modificaciones que a veces son del bloque... Opositor, claro. Digamos, opositor y la verdad que en estas comisiones se trabaja, digamos, entre todos, ¿viste? Claro. A veces esto no se visualiza, ¿viste? Es como que no se ve después en las sesiones, digamos, el trabajo que hay por detrás, digamos, de cada comisión. Pero, bueno, esto es importante porque es más dialogado, es como diferente, digamos, a las sesiones que se ven después en el consejo. Sí, como vos lo dijiste, es una construcción, ¿no? En esa construcción cada uno va haciendo el aporte. Ema, quería preguntarte porque nosotros en su momento hablamos con el concejal Fernando Franzoni, titular del bloque del oficialismo en el consejo. Él nos había dicho que en las generales de la ley estaban de acuerdo con este proyecto de la creación de la comisión fiscalizadora, pero que tenían algunas propuestas de reforma. Entiendo que esas propuestas de reforma son las que nombrabas hace un ratito, con lo cual es probable que este proyecto no sea tratado este jueves, ¿no? No, la idea ahora es... Nosotros nos quedó pendiente que nunca nos contestaron. Por ejemplo, pedimos a Bromatología el informe que ellos, si tenían, digamos, los distintos pozos de Bragado, incluso si tenían informe también de las plantas envasadoras que hay de agua que han Bragado, y lo pedimos ya... El miércoles pasado fue la tercera vez que lo pedimos, y no hemos tenido respuesta a eso. Y después otra cosa que nos quedó pendiente, que nosotros invitamos a algún representante de parte del ambiente del municipio. Que, bueno, el miércoles pasado, la doctora Gatica, ella no podía asistir ese miércoles, pero bueno, tampoco envió, digamos, nadie de ambiente para que pudiera estar en la comisión. Que nos quedó pendiente y que calzó que esta semana ya... Porque obviamente se lo queremos plantear al municipio, también, digamos, a ver a ellos, les enviamos cualquier proyecto. Claro, claro. Sí, pero bueno, es como, digamos, bastante, digamos, largo el proceso. A veces uno quisiera que los tiempos fueran, pero bueno, a veces que es una semana, se plantea, bueno, hay que mandar una nota, por ejemplo, en este caso, a Ambiente, para ver ellos que participen. Y de pronto se traba esto de que no hay una contestación. Y se demora el tratamiento. Bueno, no, con respecto de Ambiente sí hubo una contestación, pero Bromatología, por ejemplo, no nos termina de contestar. No sabemos si hay o no estudios, digamos, con respecto a los pozos, cada cuánto los hacen. Eso es otro que hay que saber, ¿viste? Porque en uno de los puntos, digamos, que se agregó también, porque, digamos, en la comisión lo que, digamos, fue surgiendo es que se plantearan como objetivos claros que podía tener esta comisión que figuraran en los artículos. Y una de las cosas son informes, digamos... Periódicos de Bromatología. Periódicos, con respecto a estos pozos que tenemos embragados, que son tres pozos diferentes. O sea, esto tiene, digamos, que tenemos que tener un informe periódico sobre cómo está, porque varía mucho, ¿viste? Cómo puede estar el pozo, de acuerdo a si llueve, si no llueve, si se concentra más o menos, por ejemplo, el arsénico. Hay un montón de variables, ¿viste?, a lo largo del año que uno tendría que ir evaluando también. Está claro. Por lo pronto, el proyecto no va a ser tratado en la sesión, entonces, este jueves, por lo que me decís. Y yo quiero aprovechar para preguntarte, había otro proyecto interesante vinculado con el género mujer, la diversidad, que tenía que ver con la creación de espacios de lactancia en los ámbitos municipales, que es en principio donde el Consejo Deliberante puede normar. Quería preguntarte, ¿ese proyecto qué tratamiento tuvo dentro de la Comisión? Sí, la verdad, bueno, este es un proyecto que surgió de la concejal y disermina los PICE. La verdad que es un proyecto que yo creo que debería, digamos, aprobarse. es con respecto al armado de lactarios, o sea, de espacios de lactancia dentro de, en realidad lo que se plantea en el proyecto es dentro del área municipal, o sea, en lugares de trabajo donde tengamos por lo menos 10 mujeres en edad fértil estén amamantando o no, porque a veces varía mucho la cantidad de mujeres que puedan estar amamantando o no, puede variar, digamos, mucho con el transcurso de los meses, plantear, viste, la necesidad de que tienen que, digamos, existir estos espacios, porque las mamás que están amamantando, bueno, a veces, obviamente, depende del lugar de trabajo, no pueden llevar el bebé, lo puedan amamantar en el lugar, pero sí tienen un espacio donde se puedan sacar la leche, una heladerita donde puedan guardar, digamos, esta leche, sino, por ejemplo, decíamos, qué sé yo, en el hospital, que hay tantas mujeres trabajando, ¿no?, porque el área de salud, la mayoría de, digamos, de las trabajadoras son mujeres, del personal son mujeres, y muchas mujeres jóvenes, entonces decíamos, ellas en general, la mayoría tiene un régimen de ocho horas, ¿no?, que cuando está amamantando el primer año se le reduce a seis horas, pero seis horas es un tiempo prolongado para una mamá que quizás amamanta cada dos o tres horas, ¿sí?, entonces, bueno, nosotros planteamos la necesidad de que, bueno, a ver, como mamás, como mujeres, porque nosotros nos ha pasado, o sea, hemos pasado por esta experiencia y la vemos, o sea, vemos un montón de mujeres en edad fértil que tienen este... Es inconveniente. Es inconveniente, realmente, o sea, a nosotros, yo la verdad que cuando Guille me comentó el proyecto, que fue genial, Guille, la verdad que me parece que es respetar, ¿no?, los derechos, o sea, que tanto hablamos, ¿no?, que, digamos, hoy en día ponemos, digamos, en discusión los derechos de las mujeres y todo, y bueno, vimos que no tuvo, digamos, como la recepción que esperábamos, porque nosotros realmente esperábamos, digamos, de la otra parte, digamos, que realmente, digamos, se interesaran por este proyecto, porque para nosotros creemos que realmente es importante. Es más, y Germina lo decía también, digamos, no solo en el área municipal, sino invitar también a las áreas privadas, ¿viste?, que hay empresas grandes de bragado que pueden tener, digamos, muchas mamás en edad fértil, y bueno, y la verdad que la última comisión tuvimos, ¿viste?, como una dificultad, porque, bueno, no querían que pasara como ordenanza, sino como resolución, y nosotros le decíamos que como resolución era como una expresión como de deseo, nada más, y no como ordenanza, que realmente es como exigible al municipio que se genere en estos espacios. Así que, bueno, al final hubo como un despacho doble, o sea, por un lado, el Frente de Todos apoyó el proyecto de Guillermina... Claro, lo despachó como un proyecto de ordenanza, digamos. Como un proyecto de ordenanza, y desde la otra parte, se despachó como un proceso, como un proyecto de resolución, en el cual, obviamente, nosotros no estuvimos de acuerdo, y, bueno, nos generó como un poco de, qué sé yo, de bronca, o no sé cómo decirlo. Sí, resignación, tal vez. Sí, lo que pasa, viste, que es difícil, Guillermo, porque nosotros, la verdad que, yo creo que el bloque no es que nosotros estamos presentando un montón de proyectos, nos ponemos todos mejorando con un montón de temas que nosotros creemos que son importantes. Por ejemplo, en Calidad de Vida, nos pasó con el proyecto de los humedales, que nosotros realmente interpretamos que era importante, digamos, trabajar sobre esto, sobre este tema, viste. Sí. Y la verdad que a veces ser como minoría, y después lo llevas a la asesina y no se aprueba, y te quedás, viste, con una sensación como, o sea, nosotros a veces buscamos otras formas también de... Sí, negociar alguna parte del proyecto, claro. Claro, no, no, pero de visualizar estas problemáticas que vemos en la comunidad, también de otras maneras. Hace poco, por ejemplo, presentamos, digamos, una denuncia en la descensoría del pueblo con respecto a lo del basural, porque, bueno, vimos, ¿no? O sea, también, digamos, usamos, digamos, la parte, digamos, del legislativo para presentar, digamos, un pedido de informe con respecto a los incendios y, bueno, al tratamiento de la basura que no se está llevando a cabo. Y, bueno, la verdad que, bueno, buscamos como otra vía también para reclamar sobre esto, porque, bueno, a veces vemos que no es suficiente el consejo. Entonces, también vemos que hay otras partes, digamos, para hacer los reclamos, como la descensoría del pueblo, o a veces muchas inquietudes de los vecinos que también presentamos por mesa de entrada del municipio para que llegue el ejecutivo de reclamos que hay. Está claro. Así que, bueno, no solo, digamos, se trabaja lo que es, digamos, calidad de vida y otros temas también, ¿no? Sí, por supuesto, claro. A través del consejo, como concejales y como bloque que conformamos del frente de todos, nosotros a veces tratamos de buscar otras vías donde busquemos de alguna forma que se presione o como un poquito más sobre algunos temas, porque a veces, ya te digo, como no somos, digamos, mayoría, algunos temas quedan como sin aprobar o sin darle la importancia que creemos que se merecen, ¿viste? Está claro. Así que, bueno. Está claro. Es un tema, pero, bueno, tratamos de trabajar, no sé, de la mejor forma y buscándole la vuelta para que todos estos temas que siempre nuestros vecinos, digamos, reclaman que, bueno, que lleguen y que sean escuchados, ¿viste? Está claro. Ema, quedaremos expectantes, entonces, por ambos proyectos, los que se traten en esta sesión y los que no, bueno, seguiremos el tratamiento que tengan dentro del deliberativo local, sobre todo el de la Comisión Fiscalizadora, porque es un proyecto que tiene que ver, primero, porque es un tema de alto impacto dentro de la comunidad y, segundo, porque es de gran interés para la ciudadanía. Así que, te agradecemos los minutos en el aire de la radio. No, por favor, Guillermo, gracias a vos por el espacio. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande.